Las berenjenas se tienen que cortar así en cubitos, así veis aquí algo que os oscurece es que estáis entre manzanas, aquí tengo la berenjena que ya la he lavado, la voy a cortar en rodanchas, un poco anchas, podéis comprar tranquilamente las berenjenas estas que digamos que tienen de oferta, por lo menos en la frutería donde voy yo, hay como detrás de caja, te venden un kilo, un kilo y medio de berenjenas, de calabacín, de lo que sea por 70 céntimos, 90, porque son las que se tienen que comer ya, entonces pues podéis usar eso, comprar eso y usarlo tranquilamente. Las laváis bien y se van cortando. Lo que hay que hacer con la berenjena ahora es ponerlo dentro de un colador, así, porque si miráis, a ver si consigo que se vea. Tiene mucha agua la berenjena, no sé si se nota. Tiene mucha agua, entonces tenemos que hacer que se vaya esa agua. Entonces, el kilo de berenjena es lo primero que hay que hacer, antes que cualquier otra cosa. Si queréis, lo hacéis nada más llegar a casa y luego ya, luego ya, como se dice, ya haréis todo el resto de la receta. Yo de momento estoy limpiando todo eso y luego más tarde haré todo, cuando ya hayan sacado su agua, para que saquen el agua, hay que poner debajo otro, yo prefiero que sea algo así más hondo, se le pone sal, sal gruesa, se le pone un montón de sal y ahora os enseño un plato de estos hondos boca abajo y un peso arriba para que empuje. Y ya veréis como sacarán todo el líquido y, bueno, sin líquido, es como así un poco de un color rarito. Vale, ahora tengo las berenjenas completamente, el kilo ya limpio y cortado, lo pongo aquí dentro, vale, lo pongo aquí dentro y le voy a poner sal. Esta es la gorda. Tienen que sudar las berenjenas, así que sal le he puesto, cojo un plato hondo, me cabe, no me cabe muy bien este plato, ahora le he puesto un poco de agua, a ver uno de estos, los de postre, sí, mejor, y hay que ponerlo en peso, yo le voy a poner el café que tengo aquí, perdón, aquí, esperad que os enseño, ahí tengo que lavar, el pote de café, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar en reposo, para que suden, suden, suden y saquen el agüita. Venga, hasta luego. Ha pasado más de una hora, yo siempre las dejo más, y os voy a enseñar el agua que han sacado las berenjenas. Todo esto es también el amargo que tiene la berenjena, que se le saca así, de esta manera. Se le ponen la sal, estas sudan, y nada, y sacan toda esa agüita fea y el amargo. Y ahora las vamos a lavar bien, las vamos a lavar bien y las ponemos a secar en un trapo de cocina o papel de cocina, como preferís. Y ahora las vamos a lavar bien. ¿Qué es lo que te gusta? los ingredientes son a ver aquí estoy haciendo tomate que se tiene que hacer en trozos 500 gramos de tomate maduro de tomates maduros luego tenemos las berenjenas ya os la he dicho las alcaparras las tenéis que lavar bien porque aquí os vienen en vinagre mientras que en Italia las hacen en sal igualmente lavarlas bien para que se quite el sabor del vinagre aceitunas saladas sin hueso 200 gramos las el apio digamos solamente las piernas de los apios 600 gramos luego dos cebollas grandes así cortadas y ahí detrás hay medio vaso de vinagre y 50 gramos de aceite de aceite no perdón de azúcar faltarían los piñones yo no los pongo primero porque son muy caros y segundo porque no me acaba de gustar del todo el sabor con el piñón con el sabor de todo con el piñón así no sé no me acaba de gustar el piñón solo sí pero en la caponata no ponemos a en una olla ponemos a hervir agua con sal y luego les pondremos las los apios para que hiervan no demasiado para que se hagan un poquito más blandos y los sacaremos y secaremos con papel de cocina para luego pasarlos en la sartén con aceite y os enseñaré ya como va todo lo demás bien y i para que se hagan en la sartén y y en la sartén sepa para que sepa ya los he colado y secado los apios y aquí están y ahora los vamos a poner aquí en la sartén para que se hagan ponemos antes el fuego rápido para que se caliente y luego lo hacemos a fuego bajo en esta otra sartén vamos a poner a sofreír las cebollas ¿me ayudas? voy no está encendido no pasa nada ahora lo encendemos y que se vaya haciendo que se vaya haciendo, exacto y tenemos aquí haciéndose a fuego bajo los apios y aquí las cebollas que se tendrán que sofreír vale, las cebollas ya no están duras están encima, están más fofitas y más transparentes entonces les añadimos las alcaparras un momento y las aceitunas ahora sería el momento de añadir los piñones que es que lo queréis intentar hacer con los piñones la cantidad de piñones que hay que poner son 60 gramos vale ahora se le añade todo eso y se sigue sofreiendo durante unos 10 minutos las gambas las gambas sí, las gambas el apio ya está hecho y lo podemos retirar del fuego y se añadirá al final cuando ya estarán también las berenjenas esto quiere sofreír 10 minutos los 10 minutos han pasado añadimos los tomates ponemos un poco de fuego y ponemos a cocinar durante 20 minutos con el fuego un poco más alto si tenéis una placa grande ahora es cuando tendréis que poner las berenjenas yo me esperaría luego porque no me caben las cosas tenes han pasado los 20 minutos así es como queda todo voy a apagarlo voy a poner la sartén más grande para poner la berenjena ahora vuelvo el aceite está caliente vamos a poner las berenjenas para freír y ahora se tienen que freír un poco ay, claro ay, si no las dañas madre mía las berenjenas ya están uy esperad ya están bien frititas les añadimos ay con una mano y con esto ¿puedes venir un momento ¿me ayudas? acabas de poner la verdura aquí y luego la otra también ¿no hay una plana? sí, creo que sí y le añadimos también todos los tomates, la cebolla, todo lo otro que habíamos hecho lo mezclamos bien todo removemos y dejamos que se haga un poquito más todo junto a ver, ahora los ingredientes ya están todos mezclados le vamos a poner el azúcar y luego el vinagre el azúcar por encima todo y luego Vamos mezclando, ahora pondremos el fuego medio y se dejará haciendo hasta que ya no huela a vinagre, no sé qué habrá pasado, esto será un poco agridulce pero ya no sabrá tanta vinagre y el azúcar pues habrá destemplado todo el sabor, mezclo un poco más y subo el fuego medio por aquí, a cinco y medio y así hasta que ya no huela, he olido, ya no huele a vinagre, se nota dulzón, huye un poco así el toque así agridulce pero ya no huele a vinagre, entonces esto ya se puede apagar y está listo señores, se tarda un montón, ay perdón, vale ahora, se tarda, se tarda bastante, una horita a calcular porque sobre todo si no tenéis la placa o donde cocinar, si no es muy grande, que no caben dos sarténes grandes, vais a tardar más y nada, esta es la caponata, si ponéis los piñones, ya veréis que los piñones acabarán casi todos dentro de las, dentro de las aceitunas y bueno, si aquí está todo hecho un desastre, tengo que limpiar y nada, la próxima receta y si la probáis, espero que os guste, hasta luego.